Quiero esperar a los animales sin que se den cuenta, por lo cual, vean esta belleza que compré. Con esto voy a poder esperar a los animales y de sobra, o sea... ¡Anda excelente! Detrás de aquí este árbol, las gallinas no me alcanzan a ver, pero vean, está ya... A ver, lo voy a mover solo un poquito. A ver, ¡no! Aquí dejé el carro, voy a dejar ahí unas lechugas y me voy a ir de aquí. Creo que están entrando, creo que están entrando. Se están acercando las lechugas, sí, sí, lo que no es que no me están viendo. Ahí están, ahí están, mírenlo. Mírenlo, mírenme, miren a Cusco. Está como, ¿qué está pasando aquí? Sí, ahí está el toro. ¿Qué pasa si me acerco más? Ahí está la vaca, ahí está la vaca. ¿Va atrás la vaca? Se me ocurrió ir a explorar la casa vieja con el carrito. Que ahora ahí sé, obviamente, que es un baño, pero no sé cómo qué hay adentro. ¿Qué? Después de lo que les conté y las cartas que encontré de mi abuelo y todas esas cosas, acaban de cobrar sentido con este video de acá. O sea, ¡ay! Ustedes se estarán preguntando por qué inició este video en el trailer de la Cuatrimoto. Todo tiene un por qué. ¡Ey, granjero! No saben cuánto llevo esperando a grabar este video, en serio. Me emociona mucho porque yo soy muy fan de los carros a control remoto y como ya vieron en la miniatura, hay un carro a control remoto en este video. Pero antes les quería mostrar esto que hizo Héctor. Miren, orinó la llanta del trailer de la Cuatrimoto. ¿Por qué harán eso los perros? O sea, no puede orinar como en las otras 30.000 hectáreas de granja que tiene para orinar en el pasto libremente, como los caballos que están al fondo. No, lo hace en el trailer. No, 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 no. Muy mal. Ok, a ver, esperen. Les voy a dar contexto a este video porque siento que ha hablado mucho y no ha empezado. A mí me encantan mucho los carros a control remoto. Sinceramente, muchísimo. Por lo cual, decidí esperar a los animales. ¿Cómo se conecta esto? Pues que cuando yo voy a ver a los animales, cambian su actitud, cambian mucho. O sea, créanme, en este momento yo estoy aquí, lejos de las gallinas y ellas están allá, me están viendo normal. Pero no sé qué está pasando allá. Puede que estén hablando entre ellas, puede que hablen español y me entiendan y que yo les diga, acá. Y todas miren para acá. Quiero esperar a los animales sin que se den cuenta. Por lo cual, vean esta belleza que compré. Esto para mí, sinceramente, es una locura. ¿Por qué una locura? Porque yo siempre había querido tener un carro como estos y nunca pude tenerlo. Y miren ahora. A ver, para esperar a los animales, si fuera una granja plana, o sea, así, normalita, plana, perfecta, me compra cualquier carro. ¿Por qué me compré este? Que no me acuerdo cuánto me costó, pero sí fue caro. Porque la granja no es plana, o sea, la granja es como una montaña. Entonces, si quiero que suba y pase las rocas y pase el huerto y las cosas, pues este lo hace. ¿Lo ven? Igualmente, no crean que el carro venía con la GoPro. La GoPro, pues, es mía. Yo se la instalé nada más allá arribita. Y tiene como que una cresta de GoPro que le hace mucho peso y hace que se caiga también. Entonces, pues, nada que hacer. No voy a comprar uno mejor. Les voy a hacer una demostración primero, antes de empezar, pues, de qué puede hacer el carro. Sí, para que ustedes se den una idea y de ver, o sea, para... Dios, ¿por qué me estoy trabando tanto en este video? ¿Qué pasó? Esperen, ya les muestro cómo funciona el carro, pero es que mi mamá estaba grabando un video. ¿Ustedes sabían que mi mamá también hace videos? Ella parece como la mamá de las recetas. ¿Qué hiciste hoy? Churros de plátano maduro. Esto es una... ¡Wow! Increíble. ¿Puedo? No, 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 no más porque era para tomar la foto. Ah, era para tomar la foto. Ok, ok. Voy a tomar con esto. Un chocolatito. A ver. Los apruebo, los apruebo. Ok. Sigamos con esto. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar, para que ustedes se den cuenta que el carro es bueno, o sea, que sí va a andar por toda la granja y eso, voy a hacer que dé la vuelta aquí, activa aquí la GoPro y en teoría ya deberían verme. Ahí está. Hola, granjeros. Miren, aquí está mi teléfono grabando, aquí estoy yo, ustedes están allá. Ajá, ajá. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí en el piso. No sé qué tanto vean ahí, pero está bien inclinado, la verdad. Ahí donde está el carro está muy inclinado, pero anda. Anda, y muy bien, véanlo. O sea, ¿vién? ¿Sí lo ven? ¡Anda excelente! ¡Muy bien! Con esto va a poder esperar a los animales y de sobra, o sea... Anda por acá. Voy a tratar de manejarlo con una sola mano, solamente para poder mostrarles bien. Miren, ahí está el carrito y ahí como que anda. Como que es que es muy difícil, pero bueno. Vale, bien. Bien. Véanlo, 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 véanlo. ¡Ey! ¡Ey! Una belleza, ¿ya lo ven? Entonces, bueno, ¿con qué animal empezamos? Bueno, detrás de aquí este árbol, las gallinas no me alcanzan a ver, pero vean. Está ya, ahí se ve un poquito el carro. A ver, lo voy a mover solo un poquito. A ver, ¡no! 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 ¿Qué pasó? ¡Se asustaron! ¡Claro! A ver, espérense. Ok, en este momento están viendo mucho el carro. Pensé que se iban a asustar muchísimo, pero no, 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 no. O sea, están como ahí muy pendientes. Voy a moverlo muy sutil. Solo un poquitico, porque tampoco quiero que sea sostenido, o sea, solo un poquito. Ahí, ahí están dando. ¡Ay, acabo de caerse en un hueco! ¿Se sale? ¿Sale el hueco? Por favor. Sí, sí, no pasó nada. Ok, ok, salió el hueco. Salió de ahí, perfecto. Ok, bien. Lo están viendo. Lo estoy curioso. O sea, sí están como muy curiosas. A ver, a ver, miren, ahí va detrás de ellas. Ahí me veo yo. ¿Me alcanzo a ver yo? Espérense. Espérense, ahí sí me veo. Aquí estoy yo. Perfecto. Oh, no. Problemas. Tenemos problemas. O sea, se atascó. Se cayó. Se cayó. No, ¿por qué? Ahora me voy a tocar ir allá. Ok, miren, sí se cayó. Esto de acá es un hueco y pues obviamente de aquí no iba a salir. Ahí están las gallinas. Se me acaba de ocurrir algo. Bueno, acabo de ver que mi plan de espiar las gallinas fracasó porque le tienen miedo al carro. ¿Qué pasa? ¿A qué no le tienen miedo? Sí, a las lechugas. Les encanta. Entonces, pues claro, ahí está. Le voy a poner llantas a las lechugas. Nada, obviamente no. Voy a camuflar el carro con lechugas. O sea, lo voy a llenar de lechugas por aquí. Le voy a meter lechugas por acá, por todo lado. ¿Andará así? ¿O será mucho peso para él? No lo sé, vamos a descubrirlo. Pero así las gallinas ya se van a acercar a él. Qué buen plan. Ok, lo tengo. Dios mío, o sea, me quedó muy bien. Miren, estoy seguro que las gallinas así se van a acercar al carro y se va a grabar perfecto porque miren el ángulo con el que está la cámara. O sea, ahí se va a ver cómo comen y todo. No, no, no. Quedó increíble. Acabo de dejar el carro espía ahí y ahora yo me largo de aquí. En este momento ya no sé qué es lo que está pasando. O sea, puedo ver las gallinas ya como que muy, muy a lo lejos. Entonces, voy a mover el carro ya a lo que pase. Y ustedes se van a enterar primero que yo. O sea, desde aquí veo el carro, pero está muy lejos. Ok, se estará moviendo. Sí, se mueve, se mueve. Muy poquito, pero se mueve. Es que las lechugas pesan harto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se alejarán? O sea, ¿qué está pasando? ¿Será que sí están comiendo de ahí o no? Jean-Claude Van Damme en ganar o morir. Es que siento que también el terreno es muy complicado ahí. O sea, es como madera rara. Vale, coman, coman, coman con las muchachas. Coman, coman. No. Ok, sí, se alejaron. Entonces, voy a ir a acomodar el carro en la parte de afuera. Yo aquí en la parte de arriba. O sea, como que ellas acá no prestan mucha atención. Entonces, aquí no me logran ver muy bien. Está allá abajo el carro. O sea, si lo ven, tengo que hacerle zoom. A ver, ahí se logra el carro. Sí, ahí está. Allá está al fondo. Lo ven. Ay, me cansé. Eso sí, el carro tiene un alcance increíble. O sea, desde acá lo estoy manejando. Pero a ver. ¿Por qué no se acercan? O sea, le tienen tanto miedo. Coman, coman. No, se volcó. Es imposible espiar a las gallinas. O sea, se asustan mucho y el carro no aguanta el peso de las lechugas. Granjeros, yo no sé si lo alcancé a grabar. Pero creo que acabo de ver un ratón pasar y meterse allá adentro. Si se metió ahí, tiene que salir por acá donde están los caballos. Tiene que salir por ese tubo de ahí. Voy a dejar el carro ahí con las lechugas. Como si, en caso de que le gustan las lechugas, no creo. Pero lo voy a dejar ahí a ver si logro grabarlo. Y en caso de que sí, asustarlo al menos con el carro para que no vuelva aquí. Porque se comen la comida los animales y no me gusta eso. Ok, me largo. Me largo de ahí para ver si sale otra vez. Vean, allá está el carro junto al corral de las marranitas. Allá está y el ratón tiene que salir de ese tubo que se ve ahí. De eso ahí como amarillo. Tiene que salir de ahí. Vamos a ver si logro grabarlo. Bueno, ¿saben qué? Voy a acercar el carro solo un poquito. En caso de que el ratón esté por ahí, logre grabarlo mejor. Solo un poquito. A ver, yo creo que ahí ya está bien. Igual, y si le muevo las llantas al carro, ¿será que sale el ratón? Porque las llantas del carro suenan como un ratón. O sea, escuchen. Así suena un ratón. Llevo una hora esperando y no ha salido el ratón. Creo que lo asusté mucho. No sé. Voy a recoger el carro. Bueno, le voy a atender una trampa a las cabras. Miren, aquí dejé el carro. Voy a dejar ahí unas lechugas y me voy a ir de aquí. Estoy seguro que ahí van a llegar. Creo que están entrando. Creo que están entrando. ¿Se están acercando a la lechuga? ¿Se están acercando a la lechuga? Sí, sí. Lo peor es que no me están viendo. Vamos, bien. ¿Qué estarán haciendo? O sea, se comerán la lechuga así como que normal. Solo es cuando estoy yo que lo hacen. Porque cuando lo hago, o sea, cuando yo lo hago, la comen pero muy atacada. O sea, se la acaban muy rápido. A ver qué pasa si muevo el carro. No. No puede ser. No lo prendí. No prendí el carro. Soy un tonto. Ah, no. O sea, o solo fue el control. No prendí el carro. No te puedo creer esto. Soy un tonto. No prendí el carro. O sea, ¿cómo soy tan tonto? Bueno, a los caballos es imposible espiarlos como tal, pero miren, miren. Ahí está Betty. Voy a ver la reacción de los caballos al ver el carro. Que en este momento están las cabras ahí. Mírenlas, mírenlas. Ahí están las cabras. Voy detrás. Voy tras ellas. Y se cae. No te creo. Bueno, ahí voy por los caballos. No te caigas. Uy, está pisando tanta popó de cabra. O sea, cuando hace como se mueve mucho es porque es popó de cabra. ¿Qué hará Cusco? ¿Se asustarán? No creo. Si ellos han visto ratones y no se asustan con ratones. Ni con perros. Ahí están, ahí están. Mírenlo. Mírenlo, miren. Miren a Cusco. Está como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, brother? Ya no lo puedo acercar más. A ver, a ver, a ver. Si lo acerco es de aquí. Cusco está muy desubicado. No sabe qué está pasando, Cusco. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Cusco está como... Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Si acerco un poquito más el carro. Si acerco un poquito más el carro. Ya. ¿Se va? Se va. ¡Qué gallina es! Cusco. Como un animal que pesa 600 kilos le tiene miedo a un carrito que no pesa ni 5. No entiendo. Bueno, en este momento voy yendo para el corral de las vacas con mucho cuidado porque me escuchan y se alborotan. O sea, no quiero que me vean. Quiero ver su comportamiento cuando no estoy yo. Pero miren, estas hojas, o sea, medio las piso y escuchen. Hacen mucho ruido. Entonces, pues, me toca como con cuidado. En este momento, este es el ángulo perfecto. O sea, me muevo un metro más y ya me veo. O sea, en este momento las vacas no pueden verme. Pero yo sí a ellas. ¿Por qué? Porque tenemos el carro espía. Entonces, voy a hacer tu labor. A ver. Ahí va, justo por el medio de la carretera. En este momento no van pasando motos ni nada. Entonces, tranquilos, estoy a salvo. Ahí ya el carro tiene un ángulo que yo no voy a dejar. Ahí ya se ve la parada. ¿Te doy? Creo que el ángulo está muy bajito. O sea, creo que la cámara no las está viendo en este momento. ¿Cómo qué? Tengo que subirla un poquito. Esperen. Ahí. Ahí se ve. Creo que sí. Ahí está el toro. ¿Qué pasa si me acerco más? ¿Qué pasa si me acerco más? No, esperen. Voy a traer el carro de vuelta. Siento que no los está viendo la cámara. Que ya. Es que la tenía con el ángulo de las cabras, que son más pequeñas. Entonces. Ahí va. Va el carrito. Va el carrito. Espera. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle Miguel. Ahí va Miguel. Ahí va Miguel. En este momento, o sea, no como que no las estoy viendo. Pero. Como que ahí está Rosalía y el bicho, que es el toro y la vaca. No veo esa Susana. Creo que no está. No estoy seguro. Pero ahí está. Pero ahí están. Ok. Bien. Vale. O sea, me relajo porque no se asustaron. Voy a tratar de ya meter el carro. Hasta allá. No creo que se pueda. Ok, ya. En este momento, el carro puede meterse. Imagínense que la vaca lo pise. Vale. Se mete. Se mete. Pasa el pasto. Pasa el pasto. Vale. Sé que va atrapado. No, no sé que va atrapado. Se metió. Se entró. Sí, ya está dentro del coral de las vacas. Ahí está. Ahí está, granjeros. El toro lo está mirando de frente. Por favor, torito, no lo vayas a pisar. No lo vayas a pisar. ¿Qué hace el toro? Muévete, maldito. Miren, miren, miren. Ahí está Rosalía. Oh, se cayó. No te puedo creer. Ok, tengo que ir por él, sino las vacas lo van a pisar. No. Las vacas lo pueden pisar. Vale, ya. ¿Qué pasa, vacas? Yo no estoy aquí. Ignórenme. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. Oh, no te puedo creer. El carro pesó todo el popó de las vacas, miren. Sus llantas están llenas de popó. Miren eso. Y abajo tiene muchas ramas. Ok, no me da asco, pero pues bueno. Voy a dar el carro de nuevo ahí. Me voy. Chao, vacas. Yo no estuve aquí. Ustedes pierdan la memoria en 3, 2, 1. Ahora, me largo de aquí. Ya estoy de vuelta. A ver si el carro puede volver a subir. Y que no se vuelque, porque si no va a ser un completo fail. O sea, quiero al menos llegar. A donde está la vaca. O sea, a donde está bien la vaca. Grabarla, poder grabarla bien, porque siento que no la puedo grabar bien. No, está muy difícil. Es que tiene muchas ramas. Sube carro, sube, sube, sube carrito, sube, carrito. Sube, 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 sube. Ahí está la vaca, ahí está la vaca. Va atrás la vaca. La vaca. Granjeros. La vaca no lo pisa. Está increíble que no lo pise. Mirenla, mirenla, mirenla. Corre. Está corriendo. Y me devuelvo. A ver la reacción del toro, porque la reacción del toro no la he visto muy bien. La vaca huye del carro, pero son como tímidas. O sea, eso me gusta, porque cuando viene gente, me ha pasado que gente la reconoce. Me acabo de coger la corriente de la granja al lado. Miren, si no se dan cuenta, ahí ya se dan cuenta. Alambre con corriente. Vecino, bájale al voltaje. Me acabo de mover porque no quiero que me vuelva a agarrar la corriente, pero bueno. A ver la reacción del toro, que está ahí. No te caigas, carrito. Solo te pido que no te caigas. Y el toro que no lo pise, porque un animal de 500 kilos pisa ese carro y no vuelve nada. O sea, créanme. Ahí está el toro, ¿vale? ¿Se aleja? Sí, se aleja. ¿Es cierto que se va a volcar el carro? No, no se va a volcar. ¡Se volcó! ¡No! Ok, la reacción de las vacas, sinceramente, me gustó mucho porque cuando viene gente, ellas no se les deben acercar a la gente. O sea, si usted ve que viene un intruso, Rosalía, no se acerque. Porque ese intruso puede que le guste la carnita. Y usted puede que sea rica. Mentira, no, 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 no. Solo yo le hago bullying a mis animales, ¿vale? Y bueno, sí, conmigo sí, se rascan porque pues como que yo las crie. Como que yo soy la mamá. Bueno, no, el papá. Ok, sí. Ya me va a sacar corriendo. A menos, Rosalía, cálmate. ¿Saben qué reacción? Sí, me gustaría ver la reacción de Héctor porque Héctor es, digámoslo así que la gente lo cataloga como un perro bravo, pero no es un perro bravo. O sea, Héctor simplemente tiene, le da rabia. Entonces voy a ver cómo reacciona a esto porque estoy seguro que él se cree lo más fuerte de este mundo y lo va a mostrar esto y se va a asustar. Lo más probable, Willy no, porque Willy es serio. Un hombre serio. Ok, a ver, Héctor no se lo espera y de repente. Claro, ahí sí se asusta, ¿no? Una gallina, Willy. Yo no me haces cuando vayan. Pero bueno, no vayan a empezar. Ay, pobre Héctor, granjero. Es un carro, o sea, es un juguete. Estamos molestando. Él también hace años en la granja. Yo me lo tengo que aguantar. Nadie dice pobre granjero. Ok. Acabo de venir porque escuché a los perros ladrar y estaban atacados aquí en el cuarto viejo donde se acuerdan que encontramos las cartas que, bueno, han pasado muchas cosas después de eso. Ya les iré contando. Pero miren, llegué y Luna estaba aquí buscando como loca y los perros estaban ladrando. Entonces se me ocurrió ir a explorar la casa vieja con el carrito. Obviamente yo no porque me da miedo. Esperen, a ver, yo como esto. Y ya, bueno. En este momento voy a, o sea, estoy como al lado de la cuatrimoto y voy a mandar el, pues el carro, el carro espía como a un baño que está allá al fondo que nunca en mi vida he ido porque es muy tenebroso. Entonces, pues a ver que me encuentro ahí. O sea, llevo tres años viviendo en la granja y nunca lo he visitado porque sinceramente sí da miedito. Entonces, pues ya que está el carro aprovecho la situación. El carrito, ahí va. Cámara prendida. Sí, desde acá se ve que está la cámara prendida. Creo que ahí ya está. Y ya está a punto de entrar, gracia, no sé, está muy cerca. Está como a un metro. ¿Qué habrá ahí? Sé, obviamente, que es un baño. Sé. Pero no sé como qué hay adentro. Oye, que está ahí la ducha y eso. Debe tener probablemente ratas. O sea, ratoncitos así, los hijitos. Puede tener como... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok, granjeros, estoy de regreso acá en el cuarto, en la casa. Y acabo de ver la grabación de la GoPro y se ve claramente. O sea, esto de acá me acaba de explicar muchas cosas. Habrá muchas cosas de las que han pasado después de lo que les conté de las cartas que me trae a mi abuelo y todas esas cosas. Acaban de cobrar sentido con este video de acá. O sea, miren, aquí cuando entra al baño, alguien la agarra. O sea, es que se ve claramente como alguien la agarra. Y miren, miren eso. No se le ve la cara. O sea, tiene como una máscara. Y obviamente es de un borrego porque sabe que esta es mi granja. O sea, yo estoy seguro que es por eso. Miren, o sea, es que lo realicé frame por frame y mirenlo como aparece. O sea, eso explica muchas cosas que han pasado acá en la granja. Pero bueno, granjeros, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo. Sinceramente yo estoy en shock porque, o sea, no me esperaba eso. Pero pues bueno, granjeros, si ustedes revientan este video a likes, compro un carro el doble de grande del que ya tengo. Y voy a explorar la casa abandonada de mi abuelo de noche. Chao, granjeros. Chao, granjeros. Chao, granjeros. Chao, granjeros. Chao, granjeros. Gracias.